Un hombre de apellido Zúñiga estará 29 años en prisión por el delito de femicidio. La sentencia condenatoria la dictó el Tribunal Penal de Golfito en un procedimiento especial abreviado. El hecho ocurrió en marzo del 2019 en la zona de La Mona de Golfito, dentro de la casa de Zúñiga y su esposa de apellido Vadilla. Se cree que tras una discusión el imputado utilizó un arma blanca tipo cuchillo para herir mortalmente a la mujer luego de ocasionarle varias lesiones a nivel del tórax. Zúñiga fue detenido ese mismo día por oficiales de Fuerza Pública.